El mundial de fútbol en Rusia tendrá lugar en 11 ciudades y 12 estadios. Moscú tiene privilegio dos sedes, el estadio Luzniky y el estadio Spartak. Vamos a descubrir el segundo. Comenzamos con el vestuario del equipo local, con una gran sala de masajes, jacuzzi solo para el Spartak y por supuesto las camisetas de los jugadores. Hay vestuarios de reserva en caso de partidos de equipos nacionales. Directamente desde el vestuario vamos a la sala de entrenamiento. El equipo del oponente, por cierto, en su sala no tiene bicicletas. Desde este túnel los jugadores salen al campo. Hasta el septiembre de 2014, el Spartak de Moscú, uno de los clubes más populares de Rusia, fundado en 1922, no contó con un estadio propio. Ahora tiene adquirida arena. También este estadio ha acogido ya varios enfrentamientos de la selección rusa, incluidos partidos de las eliminatorias para disputar la Eurocopa de 2016 y Copa Confederaciones del año pasado. El estadio Spartak tiene capacidad de 50.000 espectadores, pues aquí durante el mundial se jugarán 5 partidos. Su fachada puede cambiar de colores dependiendo de los equipos que estén jugando. Justo en el estadio, entre una de las gradas y el campo, hay un monumento a los hermanos Tharstein, los fundadores del Spartak. El monumento dentro del estadio es algo único. Sin querer vas a simpatizar a los rojo-blancos, porque los emblemas del club están en todas partes, numerosos tents. Todo se hace en colores del club. Aquí, los fans pueden tomar un bocadillo durante el descanso. La sala de prensa. En la zona mixta, hay una cápsula con un mensaje para las futuras generaciones de fans de Spartak. En los ascensores estilizados, subimos a los beatboxes. Todos ya tienen su dueño, excepto uno. Cada uno es para 12 personas. Las vistas desde ahí son impresionantes. Para ver un partido, debes pagar alrededor de 600.000 rublos. Después del estadio, vamos al museo del club, Sala de Gloria. Descubrimos la historia del club con más títulos del país. Más de 600 artefactos de los legendarios jugadores de fútbol y entrenadores de Spartak. El museo de Spartak es muy interactivo. Pues aquí hay muchas pantallas donde se puede tocar y conocer toda la historia del club. Por ejemplo, vamos a tocar aquí y vemos todo lo que ha pasado en el 1945. Aquí, por ejemplo, el campeonato de Unión Soviética, así todavía. Pues podemos ver resultados de todos los partidos, las fechas más importantes. Pues muy interesante y muy, muy interactivo. En el museo también se puede ver algunos documentales sobre la historia del club de todos los partidos más importantes. Impresionante estantería con muchos trofeos diferentes, desde torneos significativos hasta torneos amistosos. Aquí tenemos el libro de los recordos de Spartak. Entonces, es una manera muy interesante de sacar la información. Abrimos la página y tenemos toda la información así, digital. Saliendo del estadio, vemos un monumento al mítico jugador Feudo Chirinkov. El récord de los partidos jugados con la camiseta de Spartak. Dejarse. Asi.